Ya que no hace nadie, ¿eh? ¡Aló! Hola, Luna. ¡Oye, Bisky! Bájalo, por favor. Ven. Minche perro, cabrón. Se subió a donde se iba a sentar Luna, güey. Y ya, Luna estaba así acomodándose y Bisky llega y le gana el lugar. ¿Sabes qué? Deja agarro materiales, güey. Pero sin llorar, Luna. ¿Deja que acabemos este ya de Luna? ¿Me puedes silenciar, por favor? Yo también fui silenciado al lado. Ah, va. Yo lo tengo silenciado siempre. ¿Esto no te recuerda como a la primera película de Spider-Man? Ah, no, la 3, güey, donde está en el árbol, güey. Ah, no, sí es en la 3. Tienes razón. Ay, Luna. No me he silenciado, hija, me escucho doble. ¿Sí te silencié? ¿Seguro? Sí, mira. ¿Sabes qué? Te voy a tener que silenciar porque no me gusta, se oye horrible. Ahí está ya. Entra enfrente, güey. Va, va, va. ¿Qué hiciste? ¿Lo bajaste? Eliminé unos 134, güey. 80 le di. Ah, güey. El tiro de la temporada. ¿Ese loot que está ahí adelante? Ahí va su amigo de arriba, güey. Ese loot es el vato que me... Buena. Madre, uno. Buena. Muerto. Valvula. Estamos llegando a esta zona. Tremendo franca. Hasta se puso mantel y todo el pedo. Sí, también lo vi. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están? Márcame, migueloide. Al menos, güey. Falta un... Ah, no. Se movió luego, luego, porque no tenía compa. Listo. Ajá. H. Llega, salto modelo cierto. Ah, sí. Güey, recupérate. Ten. ¿Dónde? Aguanta, deja agarrar este. Tengo dos asaltos. Uno para lejana, otro para cercana un poquillo. Otro para lejana y el supechino. Aquí hay botis. Si necesitas. Yo tengo un pescado, nada más. Luna, si lo vas a cargar, necesito que te acomodes bien y que no lo estés moviendo, ¿eh? Y no quiero que a medio directo estés haciendo renegadero, por favor. Porque ya me dijo Mauricio que ya se dio cuenta. Mau, Mau. Este... Mauricio me dijo. Ay, vi a la luna ahí renegando, que estaba llorando también. De ayer. Ah, bueno. O no sé si es de ayer, pero de un día me dice. Ay, sí, escuché que la luna estaba ahí. Nada más escuchaba. Yo no manches. Me caía la cara de avergüenza, ¿verdad? Algo así, güey. ¿Acá hay otra bóveda, güey? No sé, todavía no las descubro, pero por el tipo de base parece que sí. Vamos a abrirla, corre, corre. ¿Alcanzamos? Ya estoy aquí, güey. Voy, 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 voy. No estamos tan lejos. Creo que hay motitos aquí afuera. Ábrete, maldita sea. Estamos a... 260 metros, güey. Corre, Lealdo. Vámonos. Te comienzan la atleta luna, güey. Ah. Vámonos. ¡Ay, la tormenta! No, no, no hay motos, no hay motos. No. Por acá, por acá, por acá. Vámonos. Mira, Mike. Mike. Mande. Mira, güey. Mira, güey. Ah, super pro, güey. Super pro. Chescos, 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 chescos. ¿Los puedes llevar, o ne? Sí. No. Ah. Arriba, pa' arriba, pa' arriba. No. Es que no sé cómo la silencié, no escucho mucho su voz. Se escucha doble. Acá estaban pegando un tiro, se venían disparos. No, pero yo. Aguanta. Hay que tratar de ir para arriba. Meten un manicomio. Y va a quedar un drop aquí adelantito, eh. ¿Qué es esto que está aquí arriba, que está marcado diferente la casita? El drop. Está chido. Güey, ¿vamos al drop? No, pues, el máximo. Una. Ya cayó el tiro. Sí, ya. Sí, se quedó aquí. Sí, se salvó. ¿Qué pasó? El, 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 que es la, la, que es que vos te quedan en la fundación. Está tocaísimo. No lo sé. Estoy bien. Yo creo. Tráñale. Espamealo. Buena, 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 buena. Tráen corona, güey. Agárrala. No sé qué te den. Nada me acuerdo. Nada más se agarra una. Ah, corona. Algo te da, no sé qué. Reconcibícela por una victoria, gana una partida con ella para conciliarse con la victoria Güey, no tengo, no tengo este escudo, me bajaron la mitad Déjame ver si trae algo a la casa Ah, qué pedo, ¿por qué no la puso? Espérame ¿Por qué? No, ahí está Es porque no es un lugar muy suave, así es irme No, no me deja ¿Sabes qué? No, no, no me deja Para ver si traía minis o algo, pero no, vámonos Ahí hay un cofre Ya sé, está chido ese skin Sí, en la skin del... Ah, ya, pues, ¿habías visto el meme del cómo se dice? De la roca, güey, cuando te levanta la ceja Sí Hice ese meme en el chichi, ¿cómo se dice? En el evento, güey, seguramente hice con... Ah, sí ¿Qué es la parte más alta, a ver, de lo que estás viendo? Lo que está dentro de zona Allá, ¿no? Sí, güey Creo que vienen enemigos de atrás, eh Creo Del lado izquierdo Sí, sí, sí Cofre arriba, güey, que me salga un maldito gordo, no mames No, no salió Tengo puros minis Yo no sé, dentro de la casa de allá No tienen la madre, pero No van a quedar por atrás Creo que cuando estamos con la corona Nos marcan, güey, de alguna manera Algo así, porque La corona, lo que entendí, se la dan Te la ganas Cuando ganas una partida, güey Entonces nosotros, a esos dos que matamos Ya ganaron una partida, güey Y si tú ganas una partida, güey Si ganas una partida Creo que te la dan Y si traes la corona y la ganas Algo, te dan algo Y dice que te desbloqueé algo en la descripción Si te metes a la mochilita Y le pones la descripción del objeto Te dice eso Ok, pero Mike, no es por asustarte Pero estamos en tercer lugar Verga, güey Trata de acercarte Lo más pegado Aquí Ah, un chingo de casas, güey No, mira, güey Que ojalá no ganemos De ese luna Ajá Nos va a dar la suerte No aguanta Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí, quédate aquí Háchate, métete ¿Estás dentro? Les te peguen ellos Hay que tratar de que se peguen ellos Y nosotros ya Si podemos, les hacemos third party, güey Están allá Te vete por aquí, güey Hijo de su puta madre Me hizo como un pedo, güey Mira, aquí quedamos en puro ras En medio ¿Dónde están? Spamea abajo, spamea abajo Se va a mover en la casa Ya son dos, güey Queda un jugador, güey Queda un jugador ¿Dónde está? Allá, allá, allá Estoy haciendo nada más para asustarlo Por arriba, vamos Vámonos por arriba No, mami Mike, Mike, tú puedes Me ha tocado Me ha tocado Vámonos No, no, no No, no No Mike Espera Este centro ya solo lo empiezo ¡No huevo! ¡Sí, güey! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No mames! ¡La corona, güey! ¡Sí! Primera, güey. Gracias, Aldo. Güey, estuvo chido ese último toque que le alcancé a dar. Déjalo subo. Con 10 kills, güey. Ahorita lo dejo subiendo a YouTube, güey. 10 kills, ahí está, güey. Buena, hicimos 10, güey. Vamos a la sala. ¡Ay, güey! Aguanta, déjame. Voy a la sala, al lobby y lo pongo a subir de una vez. ¿Me dieron un gesto? Ah, ya no, ¿te dan planeador? 10, este, un gesto de la corona, güey. Número 1. 10 estrellas, el gesto y un paracaídalo. ¡Ay, a ver! Es de la fundación. ¡Ah, de que ganamos! Está chido, eh. Amor, amor, ve el gesto. Fíjate lo que hace. Se sopla la mano. Fíjate. Ah, está bien egocéntrico, güey. Ah, deja, pongo, deja, pongo de que ya ganamos. Aguanta, espérame poquititito, eh. Hay que hacerlo al mismo tiempo, güey. Hay que hacerlo al mismo tiempo. Déjalo, busco. ¿Cuál? Ah, ¿el gesto nuevo? Hay que hacerlo al mismo tiempo. ¿Dónde está? Espérame, ¿dónde está? Déjalo, busco. Ah, no lo veo. Ande, cabrón, ¿dónde está? Pero me va a faltar la mía en solo, güey. No, ya no ha ganado en solitario, güey, tampoco. Para allá vamos, güey. Güey, no lo encuentro, no mames. Es morado. No, pero... Ah, pero lo equipaste. Sí. Yo ya lo equipé. Aguanta. Ya vi dónde está, pero ya lo tengo equipado. Ahora sí. Una, dos, tres. Ah, o sea. ¿Pero por qué sale un número? Salen dos ceros, no sé por qué. A lo mejor te va registrando cuántas eliminaciones o cuántas ganadas llevas. Pero llevamos una porque ahí no dice nada. Espérame, deja de meterme para subir el video. Aguántame, no me tardo. Dame... Es tu recompensa por ganar la primera. Ajá. Dame... Amén.